Esta es la última jornada de cuatro jornadas que hicimos tratando de apoyar el diagnóstico precoz temprano y dando indicaciones de tratamiento oportuno para una enfermedad que la población padece sin saberlo. Está demostrado que entre el 1 y el 3% de la población mayor de 65 años, sobre todo hombres fumadores o ex fumadores con presión arterial, trastorno del colesterol o diabetes, tienen posibilidad de tener la arteria aorta, que es la arteria principal del organismo, dilatada. Y esta ruptura que se produce cuando la aorta llega a más de 5 centímetros puede ser mortal. Si se hace un diagnóstico oportuno, se puede hacer un tratamiento con una muy baja mortalidad y se resuelve el problema. Entonces, bueno, desde la municipalidad estamos tratando de aportar elementos diagnósticos para prevenir estas complicaciones y detectado lo derivamos, si la dilatación es muy poca, lo derivamos al médico de cabecera porque puede tener un tratamiento que no sea la cirugía o la endoprótesis que se usa actualmente. Y si ya es una dilatación mayor, se deriva directamente a cirugía vascular para que se haga el tratamiento que necesita. Esto evita una complicación, como te decía, mortal. Y creo que es importante que desde la subsecretaría, desde la municipalidad, apoyemos todo lo que sea diagnóstico oportuno, prevención y, como en este caso, de una patología que la gente no tiene un preaviso. Nadie sabe que tiene un aneurisma de aorta abdominal y cuando se da cuenta ya es tarde. Hasta el día de hoy llevamos ya más de 200 ecografías. Uno no sabe qué parte de la población está realmente controlada y nos damos cuenta que encontramos baches en lo que es la prevención y que creo que es muy importante que el Estado, en forma gratuita, libre, sin turno, y un sábado a la tarde, donde la mayoría de estas personas no tienen obligaciones, puedan concurrir libremente, hacerse un control de salud. Y bueno, así como estamos en este tema, bueno, seguiremos con otros temas donde veamos que la salud pública o privada está requiriendo apoyo y donde nuestra ciudadanía, donde los rafaelinos, pueden tener una mejor prestación. Este proyecto lo iniciamos con una parte de la salud privada, con el sanatorio Nosti, dado que el sanatorio Nosti es el prestador de cirugía vascular de la ciudad. Entonces, bueno, un poco con el director médico y con los profesionales de la subsecretaría armamos el programa basado en programas internacionales y nacionales de detección precoz para tener un estándar de control adecuado. Si llegamos a 300 ecografías, que era nuestro objetivo más alto, creo que estamos haciendo una buena muestra del estado de salud arterial de nuestra población y esto nos va a ayudar, y va a ayudar tanto al sistema público o privado a tomar referencias sobre cómo actuar en estos casos. Lo importante es que, bueno, el que pudo venir, bueno, bienvenido. El que no, que recuerde que mayor de 65 años, sobre todo hombres, también para las mujeres, pero sobre todo hombres fumadores o ex fumadores hipertensos con trastorno del colesterol o diabetes. Agregamos también en el grupo los que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que tienen EPOC, deben hacerse un control, es una ecografía que dura un minuto y puede salvar una vida.